Miren, menciona este portal de noticias 90 grados que están incursionando grupos delictivos a Michoacán desde el estado de Guerrero. Según la información en Huetamo, cerca de allí, el día jueves, una cuarentena de camionetas con sujetos fuertemente armados habrían ingresado esta madrugada del jueves, o sea, ayer, desde el estado de Guerrero a Huetamo y San Lucas, Michoacán. Autoridades están desplegando un importante operativo hacia esas zonas. Por cierto, está mal escrito ahí. Al respecto de lo anterior, fuentes policíacas indicaron que la madrugada del jueves 15, o sea, ayer, fueron alertadas de que desde la ciudad, desde Ciudad Altamirano, Guerrero, se desplazaban decenas de camionetas con personas fuertemente armadas con dirección a Huetamo y San Lucas en el estado de Michoacán. De inmediato implementaron un operativo en el cual participaron autoridades municipales, policía Michoacán, Ejército y Marina. Con base en lo anterior, se instalaron retenes en distintos puntos de acceso a las dos municipalidades. Quiero comentar algo, compas. No duden que los que están incursionando sean gente de los Viagras para apoyar a los que los han ido correteando por parte del grupo narcoparamilitar Cartel de Jalisco. Aún así, las cosas se pueden imponer peor, compas. Dudamos de que sea Cartel de Jalisco el que provenga desde el estado de Guerrero, ya que los Viagras son los que provienen desde esa zona y vienen a reforzar toda esta parte. También con el mensaje que envió el Mencho para decir que ya inició una guerra en Michoacán. Entonces hay que estar al pendiente porque las cosas se van a poner cada vez peor entre estos dos grupos que lo único que están haciendo es desastre y ocasionando que la vida productiva, la vida tranquila de estas personas se vaya deteriorando o se vaya rompiendo. Esto es de verdad grave. Pero a ver, la pregunta es si estos operativos lo hicieran también contra Cartel de Jalisco y no solo contra los Viagras, otra situación creo que sería. Pero es lo que falta. Falta estrategia, falta intención y buena voluntad porque no existe, no existe compas. Sabemos que hay gente buena, pero es muy poca la que trabaja en estas corporaciones. Es una mirruña, la verdad. Desafortunadamente la gente no se organiza, la gente no quiere empezar a mandar al diablo a los partidos políticos que también son los que provocan esto. Y bueno, pues qué más les podemos decir. Solamente que estén al pendiente de la información que vaya dando a través de este portal La Voz de Michoacán, Mi Morelia, Contramuro o Changonga. Vamos a estar al pendiente. También aquí vamos a comentar la situación que ocurra en ese estado de la república que pues se ha perdido casi y al rato va a dejar de ser turístico. Apenas pudieron ir algunas personas en algunas zonas donde pues todavía la violencia no se ha acumulado, pero al rato parece que prácticamente se acabó la parte turística y la parte tranquila de Michoacán. En fin, ahí les dejo la información. Saludos compas. Saludos.